Ven hermano y canta por mi boca La letra le pertenece a mi papá, Marcelo Verbel La música a mi hijo, Traful Verbel y a quien les habla Se llama Ven hermano Ven hermano y canta por mi boca Cantos de amor que pueda escucharnos la tierra Tal cual la ten en mi corazón Oh corazón, oh corazón Desde el fondo del tiempo ven y canta Pero en mi voz que sienta entibiando la sangre Con el viento la bruma y el sol Oh el sol, oh hay el sol Libera el alma lejos Tras el vuelo sereno de algún condor Y vuelve mensajero con el canto El cielo sin llanto Pero en libertad Oh en libertad Oh en libertad Ven hermano y grita con mil gritos Lleno de fe Lleno de fe Que pueda sentirlo la piedra Y la llena 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 Oh tal vez O. Ay, tal vez, libera el alma lejos, tras el vuelo sereno de algún condor, y vuelve mensajero con el canto del cielo sin llanto. Pero en libertad, oh, en libertad, oh, en libertad, libera el alma lejos, tras el vuelo sereno. Oh, en libertad, oh, en libertad. Oh, en libertad. Oh, en libertad. Gracias.